En estos momentos que pensando estoy en ti Recuerdo, es pasado, ya eres en mí Y ahora, tengo que olvidarte Esta todo el mundo la va a cantar conmigo La noche aprendí a quedarme solo sin ti A sentirte lejos sabiéndote cerca Y adorar por ti Anoche aprendí que existen momentos así En que el sentimiento tiene que rendirse a la realidad Estabas tan cerca de mí Que había algo tan bonito en tu mirada Que me hizo sentir muy feliz Pues pensé que al fin estabas enamorada Y todo cambió Más de pronto ya no te vi Me regresabas a tu mundo A ese mundo que te aparta de mí Ayer aprendí a querer Anoche aprendí a llorar Y te quiero cantar Porque sé que tal vez mañana Te tenga que olvidar Te tenga que olvidar Sexta Donde hubo fuego Sexta Vamos al paro mi gente Con nosotros Sexta 93 Yo sé que te tengo que olvidar Yo sé que te tengo que olvidar Y cuando estés en mi pasado Serás más y más larga Yo sé que te tengo que olvidar Y te será mi alegría Pues conmigo no estarás Yo sé que te tengo que olvidar Olvidar Tengo que acostumbrarme a vivir sin ti ahora Yo sé que te tengo que olvidar Olvidar A veces el destino tiene que rendirse Ante la realidad Yo sé que te tengo que olvidar Olvidar Pero olvidar no es cosa fácil Siempre me hace recordar Yo sé que te tengo que olvidar Yo sé que te tengo que olvidar Porque me hice un refrán Olvidar Olvidar Donde hubo fuego A cenizas quedan Yo sé que te tengo que olvidar Olvidar Pero al pasar los años Será imposible volver Pero me recordarás O sea que te tengo que olvidar 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 ¡Pulé! ¡Pulé! ¡No! ¡Es! ¡Nada! ¡Fácil! ¡Seguro menos! ¡Seguro menos! Ahora son ustedes los que van a hacer el coro conmigo. Ustedes no. El público nada más. Deja ver cuánta gente de aquí viene. El público nada más. Esperaré a que vuelvas. En mis noches al soñar. En mis noches al soñar. Vivirás. En mis noches al soñar. Vivirás en mi esperanza. Aunque un adiós hoy exista. En mis noches al soñar. Nunca llegué a imaginar. Que me iba a enamorar. En mis noches al soñar. En mis noches al soñar. Sigo hiciendo este amor. Y en tus besos. Pues comprove que yo son de fuego. ¡Fácil! 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 Yo sé que te tengo que olvidar. 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 ¡Fácil! 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 En mis noches al soñar. Yo sé que te tengo que olvidar. 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 CC por Antarctica Films Argentina